Regresa al club de lectura Papás, ¿les gustaría que sus hijos asistieran a la próxima sesión de nuestro club de lectura? Para platicar de la historia, de los personajes, del final y que sus hijos califiquen el libro. Pues los invito a que nos acompañen el 26 de mayo de 10 y media a 12 en el foro Expresarte de la Limería Gandhi Mauricio Achar. Y estos son los libros con los que trabajaremos. Los cuentos negros de Ofelia, parte 1 y parte 2. Pero lo mejor es que tendremos como invitado al autor de estas dos historias. Al escritor y cineasta Jorge Estrada, con quien platicaremos de su vida personal y profesional. Ve cómo se convirtió en escritor y cineasta. Y lo más emocionante, conoceremos las anécdotas que lo llevaron a escribir estas historias. Soliciten informes e inscríbanse a elibrosegatón.com ¡Nos esperamos!